Seguimos en esta aventura especial, minuto a minuto, desde la avenida de Bajardo de Cuenzo, en Santo Domingo Este, como todos pueden ver, esta señora tiene varias horas queriendo salir de su casa, le dicen que quiere visitar a su familia y no ha podido salir, mire cómo está la calle Limardo, mire cómo se encuentra la calle 1, usted está en Limardo con carretera media, las personas han venido, las personas han venido que se la hacen sus brazos porque no pueden salir, vamos a ver aquí, ¿se puede hacer por decir? No me ando, no me ando, que viene a ser vivo, se va a la tele, vamos a ver con esta señora, que nos, uy, que nos pueda contar el drama que está pasando aquí. No, 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 no. No, por favor, si ahora tenemos que no podemos salir de nuestra casa, usted no es posible, usted no es posible, nada de humana mira cómo estamos. Todos los vecinos mismos no pueden moverte de por aquí. O sea, uno que se haga esto, lo más pronto posible, el ayuntamiento, ¿no? O sea, uno que se haga que por aquí, yo no sé, creo que nos resuelan este problema. Bien. Oiga, como le estaba comentando, estamos a pocos metros del ayuntamiento de Santo Domingo. Este ayúdame para yo no me quiero hundir. Juan Lamón, esto aquí se ha recordado. Vamos para allá, mira para los vecinos. Tan pronto le dijeron que las cámaras del teleuniverso iban a venir para acá. Se han desplazado y quieren hablar con ustedes. ¿No se tiene alguna pregunta, Juan Lamón? Sí, Moisés, estamos en Santo Domingo Este, pero entiendo... Estamos en Santo Domingo Este, en la calle, con Moisés San Limato, con carretera media. Aquí hay vecinos que no han podido salir de su casa.